De volar hasta el momento Darle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que encontré mi dulce amor Que sucede toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora Dios tengo nuevo amor Jamás imaginé poder a ti A él y a él le dio a mi vida Una razón para amar Dios es mi amor Y más que amor mi dulce amor Ahora Dios tengo nuevo amor Este corazón a mí me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Que eso es mi amor Y más que amor mi dulce amor Te amo mi dulce amor Su voz dulcísima respuesta Cuando ya Sus ojos tiernos Y hasta el norte de sus manos Por siempre si yo quiero ser Que sucede toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora Dios tengo nuevo amor Jamás imaginé poder hallar A él y 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 a él Una razón para amar Una razón para amar Jesús es mi amor Y más que amor mi dulce amor Y más que amor mi dulce amor Ahora Dios tengo nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jesús es mi amor Que eliga le dio a mi vida Una razón para amar Una razón para amar Jesús es mi amor Y más que amor mi dulce amor Jesús es mi amor Y más que amor mi dulce amor Jesús es mi amor Y más que amor Mi dulce amor Mi dulce amor